Hola, mi nombre es Cristian Castillo, venimos de Chile con mi esposa Pamela Figueroa y hemos tenido una extraordinaria experiencia en la visita a Machu Picchu y una gran experiencia con Machu Picchu Travel como agencia. Se han portado muy bien, desde el minuto uno, lo recomendamos 100% y nos sentimos súper bien acogidos desde el minuto que nosotros llegamos a Cusco. Se han preocupado de todos los detalles y hemos sentido una experiencia súper cómoda, agradable y en confianza. Así que recomendamos Machu Picchu Travel 100%. 100%, yo estoy fascinada, pero realmente contenta. Gracias. Que estén muy bien.